...y ahí tenemos al maestro José Manuel González, el Poca, atención ahí, miren qué bonito, miren qué bonito, le irá con la desolación de Gala, vamos a ver ese fuerte aplauso que se oiga. Ahí tenemos el temple en la torrería, que viene desde la Guaybuso Castellón, junto al terreno de la materia. Ahí, ahí, ahí. Y miren con qué, con qué tranquilidad, muy bien. Mira qué pezuña se echa el bajo. Mira qué pezuña se echa, se han mil batallas. Poca, mira la eso. La tijera que se ha doblado por afuera. José. Sí, Poca. Mira, mira cómo sale ese para allí con la soli. Poca, mira la tijera. Está doblada. Poca. Se queda, se queda, se queda sed. Deja. Já no la tijera. Tranquila. Tranquila. Gracias.